España está en disposición naranja en el semáforo de protección frente al virus establecido por el gobierno del Reino Unido. Esto significa un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad turística y una barrera para quien sólo dispone de unos días de vacaciones. Los turistas británicos pueden venir a Alicante de vacaciones, pero al volver a sus casas tendrán que estar 10 días de cuarentena. Es una exigencia de su gobierno. Por eso esto podría frustrar los planes vacacionales de muchos británicos en la Costa Blanca. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, se reunió con el embajador británico para pedirle que medie frente a su gobierno, para pedirle que elimine esa restricción, que tengan que estar en cuarentena a la vuelta. Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, le pide al gobierno de España también que haga su papel de mediador frente al gobierno británico para poner en verde el semáforo de la Costa Blanca. Tenemos un gobierno de España que las relaciones diplomáticas con otros países, por mucho esfuerzo que hagamos en las administraciones autonómicas o provinciales, y lo hacemos, yo me reúno habitualmente con el embajador también, con el cónsul británico, pues podemos hacer presión, podemos hacer lo que se viene a decir lobby. Pero es el gobierno de España el que tiene la autorización para poder negociar diplomáticamente por nosotros. Si se autoriza que vengan británicos, pero el gobierno británico, cuando vuelven de la Costa Blanca, que es donde más quieren venir afortunadamente, mantiene el confinamiento de diez días para los turistas que vuelven al Reino Unido, si vienen de la provincia de Alicante, en estos momentos tienen que estar diez días confinados. Claro, eso es una barrera enorme para que podamos abrir las puertas. O lo que es lo mismo, no estamos en luz verde, para el gobierno británico estamos en luz ámbar. Entonces, de nada sirve que digamos que por aquí puede venir quien sea, si no va a venir porque su propio gobierno se lo está impidiendo. Ese esfuerzo diplomático, ese esfuerzo de reivindicar nuestro turismo, cuando sí que es verdad que estamos dando buenas cifras, pues no tiene ningún sentido. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha planteado durante su reunión con el embajador del Reino Unido en España, la posibilidad de territorializar las condiciones que establece este país a los turistas que optan por viajar a España con el fin de facilitar su movilidad hacia la comunidad valenciana. El turismo británico representa para la Costa Blanca Alicantina uno de los más importantes flujos de ingresos por turismo, por lo que es un tema trascendental para el sector turístico alicantino. Tenemos muchísimos residentes y muchísimos turistas con unas ganas enormes de poder regresar y nos hemos reunido hoy en un día en que España ha levantado la prohibición a los viajes no esenciales, que es una noticia muy buena. España está en nuestra lista ámbar, en el sistema de semáforo que tenemos, así que todavía hay limitaciones, por supuesto, por el regreso de los turistas británicos, pero estamos esperando que con el buen progreso de la vacunación, con el buen progreso que hay del control de la pandemia, y Valencia es líder en España en el control de la pandemia, esperamos que en las semanas avenidas podamos volver un poquito a tener ese turismo tan querido. Nosotros lo que hemos planteado es un poco el estado de situación de la comunidad valenciana, que el embajador lo conoce bien, para intentar, en la medida de lo posible, plantear al gobierno británico la posibilidad de territorializar lo que es la propia acción semafórica, porque es evidente que en España en estos momentos existen unas asimetrías grandes. En cualquier caso, es una decisión que tiene que tomar el gobierno británico, que nosotros respetamos, por supuesto, y bueno, estamos ya en esa vía de salida, estamos en un espacio de avance sustancial, y esperemos que podamos, desde luego, recuperar en los próximos meses la máxima conectividad y la máxima capacidad de atracción de personas que han confiado, desde Gran Bretaña, desde hace muchos años, históricamente han confiado en la comunidad valenciana, y estoy seguro que cuando pase definitivamente la pandemia volverán a confiar. Los gobiernos autonómico y provincial piden que se trate a la comunidad valenciana de manera diferenciada a otros territorios de España, por la baja incidencia de contagios que se presenta aquí desde hace semanas, y que se equipare a destinos turísticos como Canarias o Baleares.